En esta oportunidad quiero compartir con todos mis amigos y no amigos para aquellos que tienen la curiosidad de cómo bajar un video de Facebook ya que tradicionalmente se ocupa un programita para los videos de YouTube, el A2B Catcher pero en esta oportunidad quiero compartir la experiencia de cómo descargar un video de Facebook primeramente vamos a abrir lo que es una cuenta de Facebook lo que es irnos a una fanpage o a una cuenta de Facebook donde exista un video subido a través de Facebook como podemos observar acá tenemos este video que es subido directamente en una fanpage la cual lo vamos a descargar directamente lo vamos a hacer primeramente con los siguientes pasos primero vamos a darle clic de reproducir ese video como pueden observar acá está lo que es la reproducción del video dentro de una fanpage de Facebook como pueden ver en la barra de dirección esa es la dirección del video donde estamos enfocando todo esto es la dirección del video de Facebook lo que vamos a hacer es algo tan sencillo que es que vamos a suprimir lo que son todas esas letras que estamos viendo el http.www y lo vamos a sustituir por una M luego le damos Enter y nos va a aparecer el video de esta manera le vamos a dar play para que puedan observar está cargándose el video le vamos a dar pausa y hoy simple y sencillamente le damos clic derecho y mostramos ahí donde dice guardar video como o control S y esperamos esperamos que salga lo que es la carpeta de dirección que está acá vamos a lo que es el escritorio para guardarlo acá es más fácil guardarlo en el escritorio para que se nos facilite ubicar el archivo que estamos descargando y de ahí vemos el formato que es mp4 si usted quiere lo puede cambiar el nombre nada más o lo deja tal como se está descargando en este momento solo lo vamos a descargar directamente para ver qué es lo que pasa acá pueden ver que ya se está o ya se descargó según la velocidad vamos a ver si ya está descargado el video y si efectivamente acá lo tenemos para corroborar si está bien lo vamos a reproducir y pueden ver acá que ya tenemos el video ya como se llama descargado en su ordenador ya sea en su laptop o en su computadora personal así que espero que les haya servido este pequeño tutorial de cómo descargar un video de una fanpage de facebook o de una cuenta de facebook así que saludos y hasta la próxima gracias